En Hidalgo del Parral Transmitimos a Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta A través del canal 77 de ICI y también transmitimos en otros canales y en otros horarios A Simple Vista TV informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras En esta ocasión vamos a abordar diferentes temas Ustedes saben, a Simple Vista TV tenemos formato de revista y abordaremos temas como el tema político Periodismo de investigación, periodismo social, temas como transparencia que son muy importantes También el tema de espectáculo, cultura y musicales, gastronomía En fin, entrevistas con personajes de instancias públicas y privadas, denuncias ciudadanas Y los temas que usted televidente nos pueda sugerir, estamos atentos para ello Y nos puede contactar a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Youtube Vamos a iniciar comentando que tenemos varios temas como es la competencia de convivencia Esa competencia deportiva para que convivan jóvenes de diferentes escuelas, instituciones de gobierno del Estado Como particulares En conferencia de prensa estuvieron autoridades educativas para informar con detalle De ese evento que inicia, se inaugura el 29 de octubre Vamos también a comentar una entrevista muy importante Con el profesor Arturo Alonso Lara González, inspector escolar, zona 78, nivel medio superior Quien también estuvo en esa conferencia de prensa para anunciar ese evento Pero más adelante, uno de los temas que nos ocupa y nos preocupa Sobre todo, es el tema del suicidio Para quienes han perdido la vida de esta forma muy lamentable Tenemos que hacer una reflexión como sociedad Como las instancias oficiales, las autoridades También los periodistas y medios de comunicación Participaron en una campaña como medida de prevención Para empezar, la Asociación Nacional de Periodistas Doctor Belisario Domínguez Y la Asociación de Periodistas Chihuahuenses Doctor Belisario Domínguez, Asociación Civil Inician de alguna manera una campaña para prevenir el suicidio Y también otras campañas que vendrán más adelante Les anunciaremos como el rescate de bosques y selvas También el tema del agua En fin, muchos temas que tenemos que reflexionar Y también es la manera que participa la Asociación de Periodistas Doctor Belisario Domínguez Para reflexionar, para realizar estas campañas preventivas Una labor social muy importante que deseamos desarrollar a través de nuestros diferentes medios de comunicación Y como periodistas que ejercemos esta noble profesión Vamos también a platicarles que tenemos esta entrevista En el tema del suicidio con una autoridad importante Un funcionario de educación Como ya lo mencionamos en las competencias de convivencia Pero en el tema del suicidio también le preguntamos Cuál es la situación al profesor Arturo Alonso Lara González Inspector Escolar Zona 78 del nivel medio superior Y posteriormente en otros programas vamos a dedicar tiempo especial Para invitar a expertos, a profesionales Que puedan abordar con mayor prontitud, certeza y conocimiento Sobre el tema del suicidio Y vamos a invitar a los padres de familia Que estén muy atentos a sus hijos, a sus hijas Platiquen con ellos la conversación de calidad Porque es muy importante dedicar tiempo, tiempo de calidad a la familia Que es lo principal, lo más importante en el núcleo familiar Digo, en la sociedad es precisamente el núcleo familiar Es la familia lo principal que nos debe interesar Atender en lo inmediato y permanentemente En fin, ya serán los expertos que en su momento Les platicarán de estos asuntos Y más adelante también en el programa Vamos a tener lo que dijo el diputado Jesús Villarreal Quien es presidente del Congreso del Estado Diputado de la fracción del Partido Acción Nacional Y también estuvo acompañado en una reunión con periodistas Lo acompañó el doctor Luis Isa Quien es secretario de Administración del Congreso del Estado Más adelante tendremos esta información ¿Y qué es lo que nos dice la Pretty Woman? Quien es César Enríquez Nos habla de esta obra teatral que se presentó recientemente En la ciudad capital de Chihuahua En el Teatro de los Héroes A través de una entrevista de nuestra compañera Claudia Herrera Ustedes conocerán más sobre la Pretty Woman Vamos a continuar también con otros temas Como el Festival Internacional de Chihuahua Y la Expogan 2018 Durante el transcurso del programa Iniciamos, pero antes vamos al corte comercial De A Simple Vista TV Regresamos Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades Es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan En Chihuahua existe Lichitae La institución que se encarga de verificar de manera permanente Que cualquier instancia pública difunda toda aquella información Que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos Acércate a Lichitae Visita www.ichitae.org Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si bien me lo... Un rocito de peluche en el Taiwán Una gánchara de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada Un rocito de peluche en el Taiwán Vamos a continuar con el programa y vamos a presentar en esta ocasión, estuvimos en la conferencia de prensa gracias a la invitación especial que nos hizo el profesor Mauricio Islas y es así como asistimos para llevarles a ustedes nuestros televidentes, entonces todo lo que contiene la competencia de convivencia, esta competencia deportiva juvenil que vale la pena llevar a cabo para cada uno de ustedes porque participarán diferentes escuelas del gobierno del estado como escuelas, perdón, escuelas del estado como escuelas particulares. Vamos a escuchar lo que dicen al respecto las autoridades educativas. Y en eso se pone de acuerdo, se integra el consejo estatal de directores, en ese consejo están directores de escuelas particulares, tanto directores de escuelas oficiales, con el aval del departamento y por ende de la secretaria nos corresponde a nosotros como inspectores coordinar este tipo de eventos, entonces el origen es ese, buscar ese espacio. Desgraciadamente, desgraciadamente en los excedentes anteriores o en otras situaciones se les da mucha importancia, discúlpenme, a las escuelas particulares muy grandes como las A.I. y Centro Médicos, ellos sí se destacan por esto, colegios de bachilleros y lo hacen con bomba y platillo, desgraciadamente a nosotros estos eventos no se les da tanta difusión, pero son importantes y el padre de familia en nuestras escuelas se da cuenta de eso. Y sí, en la parte económica, literalmente, y aquí voy a batonar a gobierno del Estado, porque el Estado no aporta ni un centavo. ¿Dónde hemos escuchado esa frase? No sé quién sabe, ¿verdad? Pero les comento que el gobierno del Estado tiene muchos años en los que literalmente las escuelas somos las que estamos literalmente sosteniendo los eventos tanto culturales como deportivos que se hacen en nuestro nivel, por lo menos en nuestro subsistema. Hacemos la oportunidad de dar a conocer estos eventos que se desarrollan en las preparatorias del subsistema estatal en la región de Chihuahua. En estas convivencias participan cerca de 10.000 alumnos desde la etapa de Intramuros y la etapa regional, que es la que estamos dándoles a conocer. Las escuelas tanto particulares incorporadas al gobierno del Estado como las escuelas oficiales pertenecientes al subsistema estatal, año con año participan en unas convivencias deportivas, las cuales tienen el objetivo principalmente de fomentar la interacción entre los alumnos de nuestras escuelas, así como el desarrollo integral de sus capacidades, tanto deportivas como culturales y académicas en los eventos que el departamento organiza año con año. En esta ocasión, este semestre, vamos a desarrollar las vigésimoctavas convivencias deportivas de la región Chihuahua, en la que va a ser selectivo para el evento estatal que se va a desarrollar a finales del mes de noviembre en la ciudad de Juárez, con la participación de las siete regiones que pertenecen al subsistema estatal. Las disciplinas en las que vamos a tener participación son atletismo, básquetbol, fútbol, sóccer, béisbol, voleibol y en el deporte ciencia el ajedrez. ¿Se están seleccionando algunas escuelas o es abierta la convocatoria para participar o cómo será el esquema para esta competencia? Todas las escuelas que pertenecen al subsistema tienen la participación abierta. La convocatoria va para cada una de ellas y ellas tienen oportunidad, de acuerdo a sus capacidades, en cuanto al número de alumnos, de inscribir a los participantes que deseen según la convocatoria. Porque estamos hablando de que tenemos escuelas grandes de 2.000, 2.500 alumnos y escuelas que cuentan con aproximadamente 60, 70 alumnos. Entonces la importancia de fomentar la participación de todos por igual. Todos tienen la misma oportunidad de ganar y de hacerse acreedores a la participación en el evento estatal. ¿Para organizar este tipo de eventos realmente cuentan con el recurso humano, el recurso económico para organizarlo o es complicado? ¿O a veces los padres o maestros o las instituciones educativas tienen que aportar o ser patrocinados por iniciativa privada? Obviamente en el caso de los recursos humanos principalmente es el alumno. El alumno es la materia prima de estos eventos. En el caso de los entrenadores y el apoyo por parte de las escuelas en cuanto al personal, contamos la mayoría de las escuelas cuentan con sus coordinadores deportivos o sus maestros de educación física que son los encargados de seleccionar tanto a los equipos como a los participantes individuales. En la cuestión económica, las escuelas hacen una aportación al Consejo Estatal de Directores de acuerdo al número de alumnos inscritos en cada una de las escuelas. Entonces lo hace una aportación proporcional. Pero el objetivo de estas convivencias es darle la participación por igual a todas las escuelas independientemente del grado de aportación que hayan hecho. Repito, son convivencias. Entonces lo importante no es tanto ver quién es el mejor, sino fomentar la participación y la convivencia, la interacción social que se realiza con los alumnos de diferentes escuelas de la ciudad de Chihuahua. Continuamos en la Simple Vista TV y es importante resaltar que uno de los temas que mencionamos al inicio del programa es el tema del suicidio, un tema que nos preocupa y nos ocupa hoy en día y es importante que no solo la sociedad en general o las familias estén participando activamente para las medidas preventivas, sino también los periodistas, los representantes de diferentes medios de comunicación tomemos en cuenta esta grave situación que está ocurriendo. No hay que alarmarnos ni mencionar que está la situación bastante grave para desalentarnos. No, más bien si hay casos registrados y se están dando en diferentes ciudades, incluso lo que es el municipio de Chihuahua, Parral, que recientemente han ocurrido en Camargo, estos casos se pueden prevenir y se pueden evitar si se atienden a tiempo a nuestros jóvenes, a las hijas, a los hijos, estar pendiente de ellos, conversar, decirle a los jóvenes que reflexionen que no hay ningún problema, por más grave que sea, que no tenga solución, los invitamos a los jóvenes, a los adultos que reflexionen sobre esto y que participen activamente en estas medidas preventivas para evitar el suicidio. Vamos en los siguientes programas a invitar expertos o profesionales para atender enfermedades mentales y es así como vamos a continuar en un siguiente programa sobre este tema, pero mientras tanto tenemos a un funcionario que ya nos platicó sobre esto, el profesor Arturo Alonso Lara González, inspector escolar zona 78, nivel medio superior, nos habla sobre este tema, le preguntamos sobre la situación en los jóvenes de ese nivel medio superior, cuál es la situación y también sobre el tema del suicidio. Vamos a escucharlo y ver en este video lo que dijo en la entrevista para Simple Vista TV. Y ya hablando de otros temas, sobre la situación actual en la educación, usted que es supervisor y inspector escolar de la zona 78, cuál es la situación en el nivel medio superior en los jóvenes, en los estudiantes, hay un grave problema que se está registrando en algunas instituciones educativas, sobre el suicidio, ¿qué están haciendo para atender este tipo de situaciones que se registran? Claro que sí, obviamente el nivel medio superior abarca alumnos de entre 15 y 18 años principalmente y es una etapa que desafortunadamente estamos viendo la desintegración o la vulnerabilidad que tienen los alumnos en el entorno social. Entonces yo creo que de por sí el nivel medio superior procura generar el desarrollo de las capacidades tanto intelectuales, sociales y deportivas de nuestros alumnos. Por esta razón la importancia de esos eventos. En cada una de las escuelas se fomenta por medio de programas tanto de orientación social como deportivo. En lo académico a raíz de la reforma educativa del nivel medio superior se desarrolla el programa Constrúyete que tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades socio-efectivas del alumno. Entonces va integrado la formación que recibe el alumno en el aula como el desarrollo de sus capacidades físicas en las diversas disciplinas deportivas que se desarrollan con estos eventos. ¿Y algo más que les de comentar para Simple Vista TV? Pues nada más agradecerles su participación, recordarles que en Chihuahua a nivel estatal tenemos como primordial función el lograr que los alumnos sean buenos ciudadanos y creo que con estas convivencias está más que apoyada esta situación. Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe el ICHITAIP, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al ICHITAIP, visita www.ichitai.org Fue mi error, mi fantasía Si quieres ser mi amarte Mírame, no soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si pierde el lugar Un recinto de peluche en el Taiwán Una gajana de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada No siento Amarnos A donde van los muertos Soñaré contigo Si puedo dormir Vamos con lo que ocurrió En el Palacio Legislativo En el piso 18 El presidente del Congreso del Estado de Chihuahua Acompañado del doctor Luis Iza Secretario de Administración De la presente legislatura Se reunieron con periodistas Y representantes de medios de comunicación Ahí se abordó diferentes temas Esta convivencia que queremos organizar por parte de la presidencia Y la Secretaría de Administración Queremos organizar con ustedes la cordialidad La cordialidad de convivir Mínimo dos veces al mes Cada quince días un desayuno Pues para estar al día Al día con ustedes Y sobre todo Esa convivencia que se genera aquí en el Congreso Pues estarla Retroalimentando Y estar dando Así un poquito más de El gobierno federal Arruye la creación de una especie de guardia civil El empresarial Al ejército en las calles No sé si el comisionado Habrá comentado sobre eso ¿Le dijeron algo del próximo? No, no sé No se hizo un comentario en ese sentido Pero sí tenemos Como dije La esperanza de que El gobierno federal Si actúe Y respalde Las acciones que están haciendo Las fuerzas estatales ¿Este proyecto de guardia civil Podrá resolver la seguridad en el país? A mí se me hace complicado Se me hace complicado Estructurar una nueva corporación Para combatir la delincuencia organizada Y yo creo que sí tiene que ver Con una excelente coordinación En Estado-Federación Para atacar este problema Que sí Que sí es necesario De inmediato Ya prever una estrategia Por los actos Altos índices Que están sucediendo Presidente Sale del Cerezo Pedro Mauli Exsecretario de Finanzas Del PRI estatal También hace unos días Salió Alejandro Gutiérrez ¿Está fallando el sistema De justicia penal En Chihuahua? No solo en Chihuahua A nivel nacional Estamos viendo Una impunidad tremenda De casos Como Tan sonados Como es el caso De Javier Duarte Como es el caso De Gutiérrez Y este caso Que me estás comentando Sentimos nosotros Una impotencia En la manera En que se está Haciendo Estas injusticias Al pueblo de Chihuahua Creo que Hay una reacción Generalizada En contra del gobierno Federal Por estas acciones De impunidad Que se han promovido Por parte de ellos Se ha hablado De fallos En el debido proceso ¿Cómo cae el Estado Con esto? Bueno Los comentarios Que se han vertido Es que la misma Procuraduría General De la República Es el juez El juez Que ha fallado A favor De estos delincuentes Entonces Él consigna Y al mismo tiempo Resuelve Y la estructuración De estos juicios Con muchas fallas Han permitido Estas injusticias Que se están dando Para el pueblo de Chihuahua Cruz Pérez Pide que se vaya A París Y Peniche Esto por falta De estrategia De seguridad ¿Cómo está Este posicionamiento? Yo creo que esto No se debe No se debe Politizar Y este comentario Que hace el senador Creo que está Politizando Las acciones De Chihuahua El hecho Que se vaya Un comisionado Que se vaya Un fiscal No va a resolver El problema Yo creo que Hay que buscar Otras acciones Y no politizar Estas acciones Desde su punto de vista ¿Cómo sería La manera En que se puede Resumir El problema De la inseguridad? Yo considero Que necesitamos Coordinaciones Federales Estatales Coordinaciones Porque el Estado Por sí mismo Por sí mismo No tiene la capacidad ¿Y quién Es la Pretty Woman? César Enríquez En entrevista Para Simple Vista TV Una entrevista Realizada Por nuestra compañera Claudia Herrera Vamos a escuchar Lo que nos dijo Prendi bola Prendi bola Mora el sol Si prendi bola La maggiore Si prendi bola Soy mexicana Igual que tú, aunque parezco de Perú Me encanta esa película Más supera que te acubertas y como yo Recalcarte en el coche sacando ficha ¡Ay! ¡Soy tu fan! Priectibola, los monos se batir Priectibola, mi hoja más de ir Priectibola Rostro brumestre, por gracia a mí ¡Soy tu color a la de verdad! Cuando vi esta película Me enamoré Cada que la tele me iban a transmitir Yo me sentaba y me voy a aplaudir Es que siempre me he servido la lluvia, Robert Que nunca sufrirás Fue un espectáculo que nació a partir de Yo estaba leyendo Esclavas del Poder de Lidia Cacho Y de repente Es un libro sobre la trata de personas Y de repente pues me encontré con una historia De una mujer que Amaba la película Mujer Bonita Y que estaba esperando a que algún día Llegara un hombre a sacarle la prostitución Siempre he estado como en contra de la explotación Y del maltrato hacia la mujer y de la no equidad Y entonces al principio yo dije Bueno, algún día tengo que hacer algo con esta historia En primera instancia era un personaje heterosexual Pero yo lo iba a interpretar Y después sucedió la matanza de homosexuales en el Pulse En un bar donde mataron Bueno, mataron también gente trans y travesti En Orlando Y entonces me impresionó mucho que en Orlando Que todos volteamos a ver a Orlando Y todo el mundo decía Yo oro por Orlando Pero una semana antes Acababan de matar a cuatro mujeres transexuales en Veracruz Y nadie era Veracruz Aparecieron en el río Y dos aparecieron en Cajueladas Y entonces me dolió mucho Y dije ¿Por qué somos así? ¿Por qué volteamos a ver a otro lado? ¿Y por qué no vemos? Y entonces a la hora de empezar a buscar Obviamente yo lo sabía Pero descubrí que la comunidad transexual Es una de las más discriminadas Y entonces empecé a decir Y en ese momento que mi personaje No iba a ser una mujer Si no iba a ser una mujer trans Y entonces empecé a empaparme de todo el mundo De las transexuales De lo trans Y me cambió la vida O sea Actualmente te puedo decir Que soy otra persona Gracias a ello Tengo muchas amigas De asociaciones trans Empecé a abrir mis horizontes Antes era yo de los de Sí, las acepto Y sí, todo Pero empezar a escuchar sus historias Me ha abierto los ojos De una manera impresionante Y bueno, eso me hizo cambiar Mi manera de pensar Y decidí que escribir esta historia Entonces yo hago cabaret Yo hago comedia Tengo 10 años haciendo esto Y pues este proyecto Realmente nació como cualquier otro Yo acababa de tener una beca Por parte de Bellas Artes Y de repente De repente este Pues salió El personaje Y fue un boom Este Empecé con llenos Desde la primera función Este Aplausos de pie Y llevo dos años Con este personaje Este Bueno, con este show Ya hice otro nuevo Que también me va muy bien Pero La Priety Digamos que es como el estandarte ¿No? Es como el estandarte De mi trabajo actualmente Este Pero Pues agradezco Agradezco Pues más bien Al personaje Que me haya permitido Ahondar en esto Y sobre todo Que está hecho con todo mi amor Con todo mi cariño Para la comunidad trans Que generalmente son Siempre A través de la comedia Son Tratadas como payasos Tratadas con ofensa Tratadas Riendose de ellas Podemos ver incluso Las series actuales Y de repente Me interesaba Hacer algo digno Para ellas Que ellas lo vieran Y que dijeran Yo me veo reflejada ahí ¿No? Y sobre todo Que el público Que no es trans Que fuera público heterosexual O público bisexual O público humanos Dijeran Yo la quiero de amiga Esa mujer O sea Que se enamoraran del personaje Esa era mi misión Y pues Creo que se logran Y bueno La historia Tenía que tener Un masazo fuerte Y es una de las partes Más interesantes del proyecto Que Que el público Realmente sale Movido Del espectáculo A simple vista TV Vamos a concluir Comentando sobre El Expogan 2018 Que inició Del 4 de octubre Del presente año Y concluye El 14 de octubre De este mismo año 2018 Expogan 2018 Precisamente Se han desarrollado Actividades familiares Y también Actividades Para bueno Para todas las edades Hay eventos Hay feria También El Palenque Donde asisten Artistas De gran prestigio Local Nacional E internacional No falten No falten Al Expogan 2018 Que se desarrolla En la Unión Ganadera Regional De Chihuahua La salida A Cuauhtémoc En la capital Del estado De Chihuahua Por la salida A Cuauhtémoc También Para concluir Vamos a mencionar Que el Festival Internacional De Chihuahua Ha desarrollado Buenos eventos Se ha acercado Más a la gente A las poblaciones Ha llevado Pues Eventos Importantes Relevantes De trascendencia Artística Y cultural Hay que reconocerlo Sin embargo Hay otra parte De la cual No está funcionando bien Como es la promoción O los privilegios Que a veces Otorgan Para promocionar Estos eventos En algunos lugares Están realmente La asistencia Adecuada asistencia Decenas de personas Asisten Pero en otros lugares Está casi vacío ¿Por qué? Porque ha faltado ahí Fortalecer El aspecto De promoción El aspecto De comunicación De información No está funcionando Muy bien El área De comunicación Precisamente por eso En algunos lugares No asiste La población Que debe Estar presente Que debe asistir Y disfrutar De estos eventos Porque se han invertido Grandes cantidades De dinero Pero es muy lamentable Que privilegien A unos periodistas A algunos representantes De medios De comunicación Para darles acceso Y a otros Los dejen fuera Así sean De medios Importantes Pero más bien Se están guiando Por El compadrazgo Los amiguismos Como siempre Funcionarios Inadecuados Con actitudes Nada aceptables Como son En esta área De comunicación Que la titular Es Tania Escobedo Mingura Y quien sigue Como también Jefe de prensa De esa misma área Es Cristina Escalera Grijalva Sin embargo Sobre esta información Les tendremos Más adelante En otro programa Todos los detalles Hasta la próxima Los esperamos En la Simple Vista TV Recuerden Que estamos En horario estelar De mayor audiencia De 7 a 8 de la noche En Canal 77 De ICI Transmitiendo desde Hidalgo Del Parral Del Estado de Chihuahua Para Toda la entidad Para las diferentes Poblaciones de la entidad Y también A nivel nacional E internacional Recuerden Pueden encontrarnos En redes sociales A Simple Vista TV Hasta la próxima Una forma de fortalecer La confianza Entre la sociedad Y las autoridades Es estar al tanto Y dar seguimiento A las acciones Que realiza En Chihuahua Existe el ICHITAIP La institución Que se encarga De verificar De manera permanente Que cualquier instancia Pública Difunda toda Aquella información Que por ley Debe de dar a conocer A todos los ciudadanos Acércate al ICHITAIP Visita www.chitai.org Fue mi error Mi fantasía Si quieres ser Mi amarte Mírame No soy la misma de él Y no me arrepiento De estar Y quedarme Sin nada Si bien me lo Un asunto de peluche En el Taiwán Una gana De res en el mar Y observo A la gente Que está Acompañada No siento Amarnos ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré contigo Si puedo ¿A dónde vas? Aún 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 Gracias.